Ya volvemos con Black y la Película, solo aquí en YouTube. Hola pequeño cachorro, ¿cómo te llamas? Hola pequeño cachorro, ¿cómo te llamas? Tranquilo, tranquilo pequeño cachorro, no temamos hacer nada. Solo queremos ser tus amigos. Ella es Mimi, es una chihuahua, seguramente te agrada. Bienvenido al Club de los Perros Black. ¡Va a ser un año espectacular! Hola. Hola. Yo soy Piyin, ¿quieres ser mi amigo? Por supuesto. Genial, pero antes... Ah, y como dije, va a ser un año espectacular. Hola. Sé que me voy a enseñar un año espectacular. Pero eso es que, ¡Ah! visitors, ¿ok? Pero... De repente, en has材 dehomem, ¿no? ¡Parece! Voy a comer algo. ¡No tengo nada! No tengo más opción que... ¿Qué les pasa muchachos? ¿Por qué lloran así? ¡Pobrecitos! ¡Se apenas duró tres meses! ¡Jeje! ¡Qué extraña sensación es esta! Adiós, perrito salchicha. ¡Nadie le hará eso a Blackie! ¡No! ¡Nadie le hará eso a Blackie! ¡Nadie le hará eso a Blackie! ¡Nadie le hará eso a Blackie! ¡No! ¡Nadie le harúa una gran다! Blackie... ¡Lumpy! ¡Estás vivo! ¡Qué bien! Sí, pero... ¡Ay! Me lastime la pata salvándote la vida. ¡Ups! ¡Eso es injusticia animal! ¡A él! ¡Todos a él! En el reino de los juguetes una guerra ocurrió. Un robot muy rabioso al perro reprendió. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido el perro corrió! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido el perro corrió! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido el perro corrió! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido el perro corrió! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido el perro corrió! En esta loca carrera, el robot se desvaló Se cayó de la repisa, Robertito despertó ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ey! 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 ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra! ¡Adiós, chicos! ¡Cuídense! ¡Adiós, Blackie! ¡Blackie! ¡Blackie! ¡Blackie, ven acá! ¡Ah! ¡Pobre Lumpy! Tenía mal una patita, por eso no corría tan bien Venga, vamos adentro a tomar una siesta ¿Sabes qué, Lumpy? ¿Qué? Te quiero Yo también te quiero, Blackie ¡Hmmm! Yo no sé, pero sé que somos amigos Yo no sé, pero sé que somos amigos Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida Yo solo sé que tú eres feliz Y tú eres feliz Y tú eres feliz Y tú eres feliz